Sindicato Petrolero expulsa a Romero de Champs. Bienvenidos a Contrapunto Radio, yo soy Cristina Manelli, comencemos con este segundo bloque informativo. En un hecho que había sido catalogado como un auténtico sueño guajiro, agremiados de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, expulsaron de sus filas a Carlos Romero de Champs. La expulsión del líder sindical, quien es investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, se habría concretado durante una convención extraordinaria efectuada este miércoles. La expulsión se concretó por voto libre, directo y secreto, aunque no se precisó el lugar donde se llevó a cabo el evento y tampoco quien lo convocó. Los empleados también desconocieron las decisiones de la convención de 2017, en la que se reeligió a Romero de Champs un año antes de que terminara su mandato. Los agremiados eligieron a Sergio Carlos Morales como nuevo líder petrolero. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó esta semana al menos dos denuncias en contra de Romero de Champs ante la Fiscalía General de la República y bloqueó las cuentas del líder petrolero, así como de sus hijos Paulina Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, según información difundida en la prensa nacional. Y es que este bello personaje de la manchadez mexicana es acusado de mantener a familiares y amigos en la nómina de Pemex sin estar trabajando. Hasta aquí la información, para más detalles visita nuestro sitio web www.contra.news.com También síguenos en todas nuestras redes sociales, quédate pendiente del siguiente bloque a cargo de Me Dice en Chino. Yo soy Cristina Manelli y me encuentras así en Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos mañana. ¡Gracias!